¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Marquesina 22, el espacio de comentario cinematográfico de Canal 22, en donde en cada semana hacemos un recorrido por los estrenos que hay en la cartelera, pero en esta ocasión también tenemos muchos comentarios de cosas que o van a pasar o están pasando y que afectan directamente a nosotros como espectadores y para eso están con ustedes, su servidor Gustavo García y mi querido Julio López. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gustavo. Siempre un placer estar aquí contigo hablando de cine. Y entonces, y fíjate que más ahora en donde como tenemos muy pocos estrenos, pero tenemos muchas cosas que se nos van acumulando, pues en fin, se acerca el Festival de Cannes. Sí, ya empieza el 15 de mayo y hay una buena delegación que nos representa este año. Es una de las representaciones más nutridas en los últimos años y lo interesante es, primero que siempre ha habido una presencia mexicana. Muchas veces los boletines echan las campanas al vuelo en cada película mexicana y dicen, ah, ovación de pie, ¿no? Cinco minutos de aplausos para fulano y tal y luego regresamos en un solo premio, ¿no? Entonces, entonces, no que éramos los buenos, ¿no? Pero de repente hemos regresado con premios muy interesantes. Simplemente el año pasado tuvimos, bueno, tuvimos después de Lucía. Y Carlos Reigadas gana el premio al mejor director. Ajá. Composta en Nervas Lux. Compartiendo nada menos que con Janeque. O sea, fue impresionante. Y después de Lucía en una cierta mirada, la sección de una cierta mirada. Y en esta ocasión, a mí lo que me llama la atención es que, para variar, se enfatiza este cine de festival, el cine contemplativo, el cine reflexivo, el cine no de acción necesariamente, ¿no? Va a Matt Escalante. Va a Matt Escalante con Healy. Este festival ya lo conoce bastante bien. Primero, en 2005 viajó a este festival con su ópera prima. Ajá. Se llamaba Sangre. Hay que recordar que a Matt Escalante estuvo trabajando muy de cerca, precisamente con Carlos Reigadas. Sale Reigadas. En Sangre sale ahí apoyado en un carro, sí. Ah, pues ahí sale. Sí. Tres años después, o sea, en 2008 regresa con la película Bastardos. Bastardos. Que también la presenta dentro de la sección Una Cierta Mirada. Así es. En 2010 vuelve a ir con este proyecto de directores mexicanos con Revolución. Con Revolución. Y bueno, ahora compite en la sección oficial por La Palma de Oro con unos directores de miedo. Sí. Y da miedo meterse con grandotes realmente. No va realmente con titan los hermanos Coen, entre otros muchos. Está François Ozone y está Roman Polanski con su última película. Te quieres morir, ¿eh? Entonces, bueno, Steven Soderbergh también por esta espira a La Palma. Está bien no tener miedo, está bien no tener complejos, ¿no? Luego tenemos pues el otro fenómeno que es, pues en fin, el fenómeno de Taquilla de nosotros los nobles. Entonces, comentamos en su momento la película cuando se estrenó y decíamos, pues que en fin, era una reelaboración de la película de Buñuel, de Gran Calavera, que cambiaba completamente el signo. O sea, ahora era el papá el que regañaba a los hijos, pues eran unos inútiles, mientras que en Gran Calavera era toda la familia queriendo dar una lección al papá. Y el papá terminaba dándole una lección a todos, ¿no? Pero un poco celebrando que es que hay que ser reventado, ¿no? Y esto es distinto. Es una película muy solemne, muy regañona. Al final hay así mucha conciencia de todos, de papá, ¿cómo nos pudiste hacer esto y tal? Sin embargo, de manera muy curiosa, al parecer, ahora es lo que quiere la juventud o la sociedad en términos generales. Sí, le ha ido bastante bien. También se estrenó esta película el 28 de marzo, ya lleva bastantes fines de semana en cartelera. No le han quitado funciones, es una cosa increíble. El fin de semana pasado estuvo en el primer lugar ya en el ranking de taquilla, ¿no? Seguramente va a disminuir muchísimo ahora con la entrada de Iron Man. Pues sí. Pero seguramente será la opción, porque también hay que recordar que las alas, las alas se llenan. Así es. Entonces, bueno, pues no vamos a ver Iron Man, pero vamos a ver nosotros los nobles. Claro, además ya se volvió un fenómeno. Bueno, ahorita sí ya la gente empieza a decir, ay, no la he visto. Sí. Entonces dicen, ah, no, la tengo que ver. O sea, mientras que con las otras películas tienen que hacer su marketing, esta como que todo está en el rollo de, oye, hay que irla a ver, ¿no? Para no quedarnos fuera de la jugada y tal. Entonces, aunque yo creo que ya viene justamente su curva descendente, pero mira, mientras tanto, pues ya metió centos y sesenta y tantos millones. Quiero suponer que eso ya una vez repartido lo del peso en taquilla, lo va a, este, le llevará cuando menos a salir tablas o con ganancia, ¿no? Y ya lo vio la gente, o sea. Ha generado polémica también la película, porque algunos dicen que, bueno, pues que hay que hacer más películas como esta, ¿no? Con tiendas comerciales. Han salido ahí sus detractores de los mismos cineastas, pero lo que es una realidad es que esta película, como bien dices, se ha convertido en un fenómeno. Así es. No es poca cosa lo que ha logrado, ¿no? En diez años. Seguimos ante el misterio de qué hace taquillera una película mexicana, ¿no? Porque no hay una película mexicana taquillera igual a la anterior. O sea, estamos ante un misterio. Bueno, vámonos a lo que hay, lo que va a haber. Híjole, esta me encantó. No, a mí también la disfruté. Cuatro notas de amor. Cuatro notas de amor, debut como director de Dustin Hoffman. Yo esperaba una película muy neoyorquina, fíjate. O una película incluso un poco torpona. Incluso al principio te das cuenta de que él está más preocupado por los actores y que es muy bueno dirigiendo actores. Y la puesta en imagen en principio es un poco convencional. Pero realmente tiene un gran ritmo. Sí, los personajes tienen densidad, profundidad, en fin. Y curiosamente es una película completamente británica. Sí, además genera ahí mucha nostalgia, mucha afinidad. Una película de ancianos. Es una película de ancianos, ¿no? Y por supuesto el gran homenaje que hace a la música, ¿no? A la música europea en términos generales y a la contribución de los músicos británicos. En fin, pensamos en que ha dado grandes directores de Neville Barriner, George Salty, en fin. La Filarmónica de Londres, que es una leyenda, ¿no? Y también los grandes cantantes de ópera. Entonces aquí lo que tenemos es un recorrido por toda una herencia musical maravillosa, desde el Music Hall, la Gran Ópera, en fin. Los grandes solistas de distintos instrumentos, ¿no? A partir de, pues, una casa de retiro de músicos británica, a donde llega, que es, digamos, el caejón ya sin salida de estos hombres, ¿no? De estos ancianos, a donde llega la gran diva, que es Maggie Smith. No, y además hay que mencionar otra cosa que es muy importante. Tiene un gran reparto, estos cuatro intérpretes. Así es. Pero alrededor hay músicos que realmente... Verdaderos. Verdaderos, ¿no? Toda su vida se dedicaron ellos, ya están retirados muchos de ellos y ahora son parte del elenco de esta película. El último palomazo. A mí me pareció un banquete. O sea, bellísima, divertida, dura lo que tiene que durar, hora y media. Maravillosa. Un gran debut el de Dustin Hoffman. Exacto. Realmente sí, una gran sorpresa porque ha habido directores, unos actores que uno diría, híjole, no lo hubieras intentado, ¿no? Y ya, digamos, es un actor grande que podía haber simplemente haber hecho una diversión y vámonos para atrás. Yo realmente espero que siga dirigiendo Dustin Hoffman. Diamond Films la trae una buena elección. Así es. De esta nueva distribuidora, además. La nueva distribuidora Diamond Films que va a traer, de hecho, cosas. Trae la de Almodóvar, creo. Trae la de Almodóvar también. Sí, pero bueno. Y bueno, ¿qué quieres que digamos, no? Iron Man 3. Pues, mira, es un poco la fórmula. Espero que no traicionen un poco también lo que se ha venido haciendo en las últimas entregas, ¿no? Porque como bien lo sabemos, Disney absorbió las películas de Marvel, ¿no? Y bueno, lo vimos un poco en otras películas como Linterna Verde. Sí, bueno, que fue un fracaso. Que no son tan buenas y como que les bajaron tantito el nivel para un público mucho más infantil, ¿no? Mira, aquí al parecer va muy al contrario. O sea, aquí se trata de hacer incluso un Iron Man más vulnerable, un Iron Man que se enfrenta a una némesis total que es Mandarín, que lo interpreta Ben Kingsley. Creo que es una buena elección Kingsley como villano, ¿no? Aunque es raro, ¿no? O sea, pues dices, Ben Kingsley disfrazado así como de razas ghoul, está muy extraño, ¿no? Pero bueno, es malo, 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 malo. Y siempre va, como debe ser con los buenos villanos, un paso adelante de Iron Man, ¿no? Pero bueno, aquí un poco la cosa es darle el giro y que Iron Man se enfrente realmente a cosas terribles. O sea, quede lastimado, quede muy, muy, muy amolado. Pero eso obligue a un ejército de Iron Man, ¿no? Este, porque hay que salvar, no tanto al mundo, pero sí a Estados Unidos, que pues en fin, está muy cerca del corazoncito. Ahora también se ve tantito que cambió un poco, este, pues el hecho del cambio de director, ¿no? Originalmente era Joe Javro, ahora es Shane Black el que dirige esta película. Se ve que es una mano diferente, ¿no? Pero sí cambió tantito las escenas de acción, por supuesto que son espectaculares. Son la hiperviolencia, son la hiperacción, en fin, este, es una franquicia. Entonces tampoco puedes moverte mucho para los lados, ¿no? Tienes que ser muy fiel a la franquicia. Pero mira, es una película que yo pienso que ya ni siquiera tiene que hacerle publicidad. O sea, la publicidad empezó hace cuatro años con el primer Iron Man, ¿no? Ya ahorita la estrenas y las multitudes se van a lanzar, ¿no? Hace precisamente un par de años que venía Robert Downey Jr., que vino a nuestro país, me tocó entrevistarlo y me decía que él no se sentía un superhéroe para nada, ¿no? Pero revivió su carrera, ¿no? Definitivo. Antes de eso estaba muy desaparecido Robert Downey Jr. Y ahora pues es... Y ahora es hasta Sherlock Holmes. Es la estrella. Exacto. Y bueno, pues ya tenemos poco, pero porque pues Iron Man es muy apabullante, muy abrumador el hombre. Y entonces yo me quedo con cuatro notas de amor, definitivamente. Es una película que no se deben perder, ¿no? Y pues la próxima semana tenemos muchísimo más, porque viene película mexicana conmemorativa patriótica, tal, 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 5 de mayo. Y tenemos muchos otros estrenos. Se abre la cartelera, a diferencia de este fin de semana, se abre la cartelera. Pues sí, esta vez, digo, salvo los valientes de Diamond Films que lanzaron cuatro notas, ¿no? Nadie se quería enfrentar contra Iron Man. Así que pues vamos a ver, la próxima semana ya vienen por lo menos unas cinco películas. Así es, así es. Y mientras tanto nosotros pues nos despedimos, pero en fin, tenemos una cita aquí la próxima semana, ustedes ya lo saben, con Julio y conmigo aquí en Marquesina 22. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!